una voz grita fone bontos del tratado espejo de los clérigos de san juan de capistrano la vida de los clérigos virtuosos ilumina y serena los que han sido llamados a ministrar en la mesa del señor deben brillar por el ejemplo de una vida loable y recta en la que no se halle mancha ni suciedad alguna de pecado viviendo honorablemente como sal de la tierra para sí mismos y para los demás e iluminando a todos los que el resplandor de su conducta como luz que son del mundo deben tener presente la solemne advertencia del sublime maestro cristo jesús dirigida no sólo a los apóstoles y discípulos sino también a todos sus sucesores presbíteros y clérigos ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve sosa con que la sal harán no sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente en verdad es pisado por la gente como barro despreciable el clero inmundo y sucio impregnado de la sordidez de sus vicios y envuelto en las cadenas de sus pecados considerado inútil para sí y para los demás porque como dice san gregorio de aquel cuya vida está desprestigiada queda también desprestigiada la predicación los presbíteros que dirigen bien merecen doble honorario sobre todos los que se atarean predicando y enseñando en efecto los presbíteros que se comportan con dignidad son acreedores a un doble honorario material y personal o sea temporal y a la vez espiritual que es lo mismo que decir transitorio y eterno al mismo tiempo pues aunque viven en la tierra sujetos a las limitaciones naturales con los demás mortales su anhelo tiende a la convivencia con los ángeles en el cielo para ser agradables al rey con prudentes ministros suyos por lo cual como un sol que nace para el mundo desde las alturas donde habita dios alumbre la luz del clero a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria al padre que está en el cielo ustedes son la luz del mundo pues así como la luz no se ilumina a sí misma sino que con sus rayos llena de resplandor todo lo que está a su alrededor así también la vida luminosa de los clérigos virtuosos y justos ilumina y serena con el fulgor de su santidad a todos los que la observan por consiguiente el que está puesto al cuidado de los demás debe mostrar en sí mismo cómo deben conducirse los otros en la casa de dios y y y y y y